Todos lloramos en esta vida por el cariño de una mujer ¿Qué gana el pobre con ser tan pobre? ¿Qué gana el rico con su dinero? Si no hay pa'l pobre un corazoncito, ni para el rico un amor sincero Todos lloramos amarga pena de ser esclavos y un mal querer Todos lloramos en esta vida por el cariño de una mujer ¿De qué nos sirve quererlas tanto si son tan duras del corazón? ¿De qué nos sirve llorar por ellas si nos desprecian sin condición? Estoy llorando pa' que lo niego, me está matando este cruel dolor Todos lloramos en esta vida cuando nos parte el corazón ¿De qué nos sirve quererlas tanto si son tan duras del corazón? ¿De qué nos sirve llorar por ellas si nos desprecian sin condición? Estoy llorando pa' que lo niego, me está matando este cruel dolor Todos lloramos en esta vida cuando nos parte el corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video